¿Cuándo regresará la ciclovía? El secretario del Deporte y Recreación de nuestra ciudad, el doctor Felipe Montoya, respondió a los caleños y aseguró que volverá este mes. Pues es un espacio que ya hace parte de los domingos en la capital Vallecaucana y cumplirá 41 años. Explicó que será por los mismos tramos y el mismo horario que se ha venido desarrollando. Lo hicimos mediante un proceso competitivo, invitando a todas las entidades sin ánimo de locro de la ciudad para que participaran de esta convocatoria. Así tuvimos seis proponentes. En este momento estamos evaluando esas propuestas. De esta forma queremos jugarle limpio a los caleños y no decir usted la opera o usted la opera. Esta es la forma en que queremos mostrarle transparencia a los caleños. Vamos a tener los mismos siete tramos acostumbrados más el tramo central en los mismos horarios. ¡Gracias!